Ha lanzado el primer tráiler de Paranormal Tales, un nuevo videojuego de terror con una cámara al estilo bodycam, que está siendo desarrollado en el potente Unreal Engine 5. En el video, podemos ver que el título está ambientado en un bosque siniestro, y que el personaje llega a una cabaña abandonada. Los desarrolladores prometen que los jugadores podrán explorar varias localizaciones, en las que vivirán historias muy diferentes. El videojuego permitirá a los usuarios investigar el mundo desde el punto de vista de una cámara corporal, que contará con algunos efectos de suciedad y distorsión de lente para favorecer la inmersión. Hay que tener en cuenta que el proyecto aún no cuenta con fecha de lanzamiento, y que está siendo desarrollado por dos personas. Parece ser un juego realmente interesante, al que los amantes del terror deberían de seguir. ¿Y ustedes qué opinan del juego? ¿Les agrada los juegos de terror? ¿Este juego tiene buena pinta? ¿Unreal Engine 5 le da más realismo al juego? Pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si han disfrutado del contenido, les agradecería que le den like al video y se suscriban. Será de mucha ayuda para el canal. Los espero en un próximo video. Chao. 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 Chao.